¿Qué es eso? Impresionante, ¿no? Carlos García nos comparte esta muy curiosa obra de arte con un material muy distinto al que tradicionalmente vemos esto, ¿no? No es mármol, sino es un material mucho más manejable, maligable y con la capacidad de regresar a la forma original. ¿Qué? Eso sí, me sorprendió, mira. Gracias a Carlos porque ahí uno dejó... ¿Qué? Con la boca abierta. Sí, literal. No, pero mira, para uno que es torpe, que siempre anda agotando las cosas, eso es ideal, mira. Si se cae, no le pasa nada. Puede quedar más chata la escultura, que es tipo mi nariz, pero de ahí en adelante no pasa nada.